Y hasta ahora de la tarde nosotros vamos a continuar con agenda parlamentaria por Congreso Televisión. Ya se encuentran en nuestros estudios el congresista Rolando Reate y el expresidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Elsa, buenas tardes, regía. Me imagino que debe estar agotado porque se han trasladado hasta el Fundo Barbadillo para hacer esta diligencia, esta sesión descentralizada del grupo dictaminador el cual usted preside. Antes, Elsa, quisiera remarcar la actitud democrática de Keiko Fujimori y felicitarla porque a todas las investigaciones que han abierto en curso siempre ha asistido. Así es. En diferentes tipos de jurisdicciones, ¿no? Tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial y ahora en el Congreso de la República. En área de la transparencia. En área de la transparencia creo que el liderazgo no se nace sino se va haciendo cada vez más y yo creo que ella representa como siendo miembro y presidente de la Fuerza Popular. Nosotros también nos sentimos muy orgullosos de que ella haya venido, asistido a todos los sitios que a ella lo convoca. Yo creo que eso es importante, la actitud. Sobre todo que ella envió una carta previa a esta invitación donde ella solicita acudir, ¿no? Ella para aclarar cualquier cosa. Se pone a disposición. Esa actitud democrática vale por mil cosas, vale por un millón de cosas. Porque esa es la importancia que tiene una persona. La transparencia es importante dentro de la política. Y creo que Keiko ha demostrado una vez más que esa es una situación que a ella lo tiene bien, lo tiene clara y sobre todo nosotros también nos sentimos contentos con eso. No podemos decir lo mismo del ex jefe de Estado, Jan Tumala, quien decidió a través de este comunicado que envió su partido no recibir a la comisión. Hoy día fuimos a la sesión de fiscalización que está investida de carácter de una comisión investigadora del Congreso. Así es. Con todos los apremios en ley y todo. Hemos ido a Barbadillo para cumplir el debido procedimiento y sobre todo, escrupulosamente, el reglamento del Congreso y la Constitución. Nos hemos instalado dentro de la comisión. El reo mala no se presentó. El reo mala puede mandar las cartas que él crea conveniente. Sin embargo, él no es el mandatario en esta comisión. O sea, hay una comisión multipartidaria, quiero recalcar eso, no es una comisión de un solo partido, sino multipartidaria que fue. Y ahí el general Donaire incluso dijo que esto es una obstrucción a la justicia. Diciendo, siendo él, el ejército del ejército peruano, tanto como militar o como civil ya, no se puede ser desleado. Ni ante la justicia, ni ante su pueblo. Así es. Y aparte, el que no la debe no la teme. Lo importante es aclarar esta situación. No es que está ocupado y tiene la agenda cargada. Mira, él tiene, no, no, porque a la final él tenía todo el tiempo debido. Además, es como invitado para que responda a las preguntas de los señores congresistas y la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Claro, no está en calidad de investigado todavía. O sea, de invitado. O sea, simplemente para que responda. Pero él tiene, y yo creo, también me parece una pésima asesoría, él tiene el derecho de guardar silencio dentro de la comisión. Acogerse a ese beneficio que la ley le da para decir, yo me acojo al silencio y porque de repente su caso está bien en otra vía jurisdiccional y por lo tanto se acoge a ese silencio. Bueno, ellos argumentan a través de la carta emitida por el Partido Nacionalista que ya ha asistido otras veces a la Comisión de Fiscalización, incluso a otras instancias, en este caso del Ministerio Público, en fin, y que consideraba que no era necesario la cita. Pero no, no, este es un acuerdo de pleno del Congreso de la República. O sea, ese mandato no se ha dado a nosotros para poder investigar este caso, la extraña muerte de una persona. ¿Cuál es la importancia de este caso? Desde mi punto de vista, obviamente, porque aquí yo no voy a dar ningún tipo de... No puede dar, claro. Porque toda comisión de investigación por sí, por reglamento, es secreta, ¿no? O es este... Lógico. Ya, entonces, yo creo que en el Perú no podemos acostumbrarnos, cualquier persona muere y pasa por así. ¿Pasa por alto? Pasa por alto las cosas. O sea, en el Perú... Sobre todo que se trata, si me permite una muerte sospechosa, que no quedó clara, ¿no? Todos los peruanos debemos primero confiar en que la justicia tiene que ser predictible. Y si la justicia no es predictible, entonces estamos en un gran problema. Entonces, por eso es que nosotros estamos contribuyendo también a esto, para que con el debido proceso, la debido investigación, sin faltar el respeto a nadie, y sobre todo guardando las formas, que es muy importante, puedan las personas, la mayoría de las personas que han ido contestando de la mejor manera. O sea, dentro de esta investigación que es muy amplia. Estamos haciendo este... Esta semana hemos hecho cuatro sesiones, dentro de esta semana hemos hecho tres sesiones de la comisión. Por lo tanto, queremos acabar eso, porque el mandato del pleno se ha andado hasta el 16 de noviembre. Tenemos que tener las conclusiones debidas. Sin embargo, me apena mucho. Yo creo que el señor... El reo Humala se cree presidente todavía, y está copiando lo que está haciendo Kuczynski. El presidente Kuczynski ahora, que no quiere asistir a la comisión de la Vallada por N motivos. Yo no sé, pero en este caso, a él le conviene asistir a esta comisión. ¿Por qué le conviene asistir a la comisión? Como te dice, si tú no tienes, no temes nada, obviamente esclarecer los hechos. La comisión está para investigar la extraña muerte de este cabo. Entonces, si hay que investigar, y él debería estar mucho más interesado, aunque se esclarezca estos casos. Claro, genera más suspicaces en tu caso. Por supuesto, el no querer presentarte a esto, y sobre todo, mandar una carta con el abogado, de una manera que le está haciendo persecución política, me parece, yo creo que de repente, estando en la cárcel, quiero respetar eso, ha cambiado parte del espacio donde está, el tiempo y una serie de cosas. Él tiene que ubicarse. Bien. Definitivamente, entonces, todos los miembros de la comisión, me imagino que rechazan esta postura, que se trata de una persecución política, porque está haciendo un trabajo de control y fiscalización. Hoy día fuimos miembros de la comisión, tanto de Fuerza Popular, del partido de PPK, del partido de la señora Acuña, hemos sido como si no, multipartidaria. Los otros que no han aparecido, pero igual estamos, de alguna otra manera, todos los que han ido, hemos tenido todas las preguntas necesarias para poder esclarecer este caso. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir, congresista Reategui, ante la negativa, digamos, de colaborar con la comisión? Mira, hay algún procedimiento, ¿no? Nosotros, pero lo vamos a discutir, ¿no? Es llamarlo otra vez, si no quiere asistir. Reiterar la invitación. Reiterar la invitación. Y si no, le decimos, le exhortamos, y a eso tiene que ser bajo la vía judicial, para que se le puedan traer de grado y fuerza. Pero, en todo caso, nuevamente la comisión se tendría que trasladar hasta el Fundo Barra de la Comisión. Sí, nuevamente nos tenemos que trasladar allá. Y si él no quiere, no le podemos obligar. Ojo. ¿Perdón? No le podemos obligar. Solamente a la tercera citación ya se le impone esta situación de grado y fuerza, que el juez lo determine, tiene que autorizar. ¿Para qué? Para que el administrador penal lo pueda traer de grado y fuerza a la sesión que vamos a hacer ahí, ¿no? En todo caso, congresista... Ahí, incluso él puede decir que se acoge... Al silencio. Al silencio. También tiene esa posibilidad, pero sigue generando dudas y suspicaces, en todo caso, porque no se aclara esta situación. De verdad. Aprendan de Keiko. Keiko se ha presentado a todos sitios. Si no tiene nada que temer, tiene que presentarse. Y con relación al trabajo que realiza la Comisión, ¿qué otras diligencias se van a hacer de cara a... Termina esto, termina esto, y tenemos la autorización del Pleno del Congreso para que, terminado esto, empezamos con un turbasí. El aeropuerto de Chichero. Bueno, y otras investigaciones que están en curso, obviamente, que están en el Consejo Directivo para también aprobar, en el caso de la SUNAT, por ejemplo, para aprobar que sea una comisión investigadora también. Y muchas otras cosas más que se está viendo dentro de la comisión. ¿Tienen bastante carga de trabajo, congresista? De verdad, bastante carga de trabajo. Ya me miran mal los asesores, porque muchos les hago trabajar. Pero así es la vida. ¿Van a continuar siendo reservadas muchas veces? Sí, pero es por reglamento del Congreso. ¿Ya? Por reglamento del Congreso. Bien, no es por decisión de la comisión, sino por parte del... No, no, no. Porque si no, pues, este... Se filtra la información. Se filtra la información y cualquier invitado puede pasar de la voz al otro, así sucesivamente. Se pueden, este, consorciar para unirse y decir una cosa a todos, ¿no? Claro. Claro, eso perjudicaría, en todo caso, el trabajo que ustedes están realizando. Así es. ¿Y de cara... ¿Qué plazo tienen para emitir un informe en el caso de... Nosotros las... El expresidente de Ollantumala con relación a la muerte? Nosotros hoy día mismo debe salir una segunda citación. Ya. Ya. Este... para poder, este, presentarse. Y... Y si no, de inmediato. Porque estamos corriendo contra el tiempo porque nosotros tenemos un plazo. ¿De cuánto estamos hablando? Hasta el 16 de noviembre tenemos el plazo. Pues el 16 de noviembre nosotros ya debemos... ¿Están en un mes casi? Sí. Debemos de, este, solucionar y aprobar el dictamen de la investigación que se hizo sobre la muerte, la extraña muerte del escabo de Mercer Fazabi. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Y a partir de ahí ya pasan con el tema del aeropuerto de Chinchero. De ahí, aeropuerto de Chinchero. Vamos a pedir incluso al presidente del Congreso de la República, al Consejo Directivo, para que incluso cuando termine la legislatura ahora nos amplíen para nosotros como Comisión Investigadora seguir trabajando si es posible todos los días para ver a los responsables de esta situación. Bien. Me imagino entonces que en el receso parlamentario ustedes continúan con esta labor. ¿El plazo para lo de Kuntukwasi de cuánto es? Sí, va a ser una chamba muy fuerte. Tiene para rato, entonces. Tiene para rato. Bien, congresista, muchísimas gracias por su participación aquí en Agenda Parlamentaria. No sé si quiere agregar algo más con relación a la labor que vienen desarrollando. No, solamente quisiera agradecer a todos los congresistas que están en esta comisión. Agradecerles el esfuerzo, el compromiso de ellos para aclarar este tema. Realmente, los congresistas están sumamente comprometidos en esta tarea de investigar. Y eso nos reafirma, nos compromete aún más en la parte democrática de que el trabajo que se está haciendo dentro de la comisión es un trabajo cero, es un trabajo responsable, un trabajo sumamente profesional y sin ningún sesgo de ninguna naturaleza para nada. queremos saber la verdad y la verdad se sabrá dentro de poco. Bien, congresista, muchísimas gracias, les pido que nos acompañe porque nosotros vamos a hacer una pausa, pero les pedimos también que no se muevan porque vamos a regresar con más aquí en Agenda Parlamentaria por Congreso Tenerife. ¡Gracias!